Música Música Viernes de la semana 33 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compraban ahí diciéndoles, está escrito mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo, por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ya está en Jerusalén, ayer lloró sobre su ciudad, triste por la ruina que se le avecina. Hoy realiza un gesto profético valiente. La interpretación más difundida sobre este episodio consiste en decir que Jesús quiso la purificación del templo. Pero, ¿qué habría que purificar en el templo? Los sacrificios de animales eran parte esencial del culto religioso, y para sacrificar los animales habría que adquirirlos. ¿Es que los vendían demasiado caros? ¿Es que con eso hacían negocios los sacerdotes? Entonces, no hay indicio alguno de estas cosas. No parece pues que fuera necesaria ninguna purificación del templo. Entonces, ¿por qué hizo Jesús una acción tan provocativa, que resultó ser la acusación más fuerte que se hizo contra él en el juicio religioso, y el motivo de burla cuando estaba en la cruz? Se ha dicho que el gesto de Jesús fue una acción simbólica. ¿En qué sentido? La acción de Jesús fue un ataque al templo. Jesús se enfrentó directamente a la religión que tiene su centro en el templo. Fue un ataque que se vio como un anuncio de la destrucción de la religión del templo. Los primeros cristianos estaban convencidos de esto. De ahí la acusación que hacen contra Esteban, en Hechos 6. Lo que Jesús pretendía era la desaparición del templo. Ahí se veía la opresión de los débiles, el robo, la mentira. Eran cosas que Dios no soportaba. Y Jesús venía a restaurar el culto de Dios. Inaugura un nuevo estilo de culto. Nosotros en la iglesia de Jesús debemos ejercer este papel misionero. Denuncio por un lado y denuncio por la voluntad de Dios. La autoridad religiosa de la época de Jesús prefiere eliminarlo. Pues no soportaba el poder de convocatoria que ejercía sobre aquellos que eran subyugados y veían en él al Hijo de Dios. También ahora el cristianismo está llamado a seguir incomodando a la autoridad política y social cada vez que antepone el beneficio de unos pocos al bienestar de las mayorías. Nosotros en la iglesia de Jesús debemos ejercer este papel misionero. Denuncio por un lado y denuncia por el otro. Incluso si ello significa la hostilidad y persecución. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.